Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Lo que yo estoy sintiendo dentro es la alegría que mi Dios ha puesto Ven acércate que te acompañaré de el gozo que recibí ayer Antes yo andaba triste y sola, ahora vivo en victoria Porque encontré a alguien que me llenó de fe y me dio poder Él cambió la tristeza de mi corazón, donde había lamento puso una canción Y ahora me encuentro viviendo en bendición y caminando tengo otro flow No me hace falta nada más porque estoy contento ya De todo lo que yo buscaba y lo que anhelaba Él me curó las heridas que tenía en el alma En la tormenta me brindó la calma Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama En mis labios hay una sonrisa, quiero regalar a todos mi alegría Ven acércate que te acompañaré de el gozo que recibí ayer Antes yo andaba triste y sola, ahora vivo en victoria Porque encontré a alguien que me llenó de fe y me dio poder Él cambió la tristeza de mi corazón, donde había lamento puso una canción Y ahora me encuentro viviendo en bendición y caminando tengo otro flow No me hace falta nada más porque estoy contento ya De todo lo que yo buscaba y lo que anhelaba Él me curó las heridas que tenía en el alma En la tormenta me brindó la calma Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Tengo tantas ganas de gritar que me siento alguien especial Que soy tan afortunada porque Dios me ama Que soy tan afortunada Que soy tan afortunada Que soy tan afortunada porque Dios me ama 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 Que soy tan afortunada porque Dios me ama